A veces pienso, y la única respuesta que encuentro para buscarle una respuesta al hecho de que ustedes estén ahí nosotros, cantándoles, al hecho de que ustedes nos hayan apoyado, nos hayan seguido tanto tiempo, y es quizás porque hablamos el mismo lenguaje, porque sentimos las mismas cosas, esto es posible. Por eso, a todos quienes alguna vez me vieron nacer artísticamente, los que luego me siguieron conociendo, a los que son más nuevos aún, sinceramente por todo este tiempo transcurrido, por el aplauso de siempre, por el afecto de siempre, y por estar una vez más, muchas gracias. 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 Gracias.